hola cómo les va en esta oportunidad le traigo el tutorial que faltaba en la serie bueno faltan más pero el tutorial que continuaba en realidad en la serie de aprende a tejer a crochet en esta oportunidad es el punto elástico simple en crochet como ven es súper elastizado lo pueden estirar 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 y siempre va a quedar en su lugar como ven para que tengan unos ejemplos esto es un gorro si aquí está uno acá y otro es un muy lindo punto elástico la verdad que queda súper elastizado entonces cómo vamos a empezar vamos a empezar por una base de entre 10 y 15 puntos porque vamos a hacer sólo 10 15 puntos porque ustedes no van a tejer el elástico de abajo hacia arriba sino que lo van a tejer en una tira larga y luego van a retomar los puntos como están retomados acá en el gorro o lo van a coser a la prenda si les resulta más cómodo entonces tengan en cuenta que este punto elástico no se teje de abajo hacia arriba sino que lo vamos a tejer en una tira larga así que siempre vamos a estar tejiendo de esta manera entonces vamos a comenzar la primera vuelta con medio punto vamos a hacer esta vuelta hasta el final y una vez que llegamos al final de la vuelta vamos a ir a girar el tejido y vamos a subir una cadeneta y cómo vamos a seguir la segunda vuelta y las que corresponden hasta tener el largo que queremos no vamos a pinchar en los agujeritos como si hiciéramos un tradicional medio punto tampoco en la hebra de atrás sino que vamos a pinchar siempre absolutamente siempre en la hebra de adelante entonces ustedes ven se forma como una especie de v o v corta y van a pinchar en la hebra de adelante ahí vamos a realizar nuestros medio punto vamos a seguir así hasta el final y vamos a prestar atención que cuando llegamos al último punto no lo vamos a hacer en la hebra de adelante sino que esta vez si lo vamos a hacer en el agujerito que correspondería normalmente esto lo tenemos que realizar de esta manera para que nuestro tejido quede completamente derecho y no se nos zigzague vamos a empezar en la tercera vuelta subimos una cadeneta y continuamos tejiendo exactamente igual un medio punto en la hebra de adelante así hasta el final medio punto en la hebra de adelante de esta manera como les dije antes vamos a ver que así queda bien derechito queda como esto bien 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 derechito nuestro punto elástico como les dije antes ustedes le dan el largo que desean luego retoman los puntos como están retomados los puntos acá en este gorro sea en un gorro sea en un bolso en una cartera en un suéter es un punto muy muy bonito les aseguro que es un muy buen elástico les cuento que vamos a continuar con la serie de tutoriales aprende a tejer en crochet y en dos agujas continúa el segundo la segunda opción de punto elástico tanto en crochet como en dos agujas estén atentas para el próximo vídeo síganme en las redes sociales m.e.knitcrochet incluyendo pinteres espero les haya gustado mucho este tutorial disculpen por ese como temblorcito que hubo en el medio es que yo estoy viviendo en chile y aquí tiembla hay terremotos a cada rato y justo cuando estaba filmando este tutorial hubo un pequeño temblor estoy bien no pasó nada estamos todos bien estamos acostumbrados a estos temblores pero bueno estaba saliendo muy bonito el tutorial y no quería recortarlo les agradezco mucho la compañía suscríbanse denle me gusta y esperen más vídeos